Esta es la entrada donde están los salones de operaciones. Así que vamos a entrar ahora para que tengan una idea de a dónde tienen que dirigirse cuando se vayan a hacer la cirugía. Aquí hay pacientes esperando. Aquí están Alicia y Giselle, que son las personas que te van a recibir cuando tú vengas a hacerte la cirugía. Aquí está Natalia. Natalia es una de las enfermeras que trabaja con el doctor y que además también te va a atender después de que te operes. Aquí está el pasillo que nos lleva a los salones de cirugía y aquí están todas las fotos y todos los títulos de todos los doctores que trabajan con nosotros. Y parte del staff de cirugía. Anestesistas, anestesistas y parte del staff de cirugía. Aquí tenemos uno de los cuartos donde los doctores ven a los pacientes antes de su cirugía. Aquí está la marcha que me está pidiendo. Salud, muchachitas.